Intensificar la vigilancia en el Centro Histórico de Saltillo para disminuir robos, asaltos y agresiones a las personas incluso en el día, demandó la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Coahuila. Se ha visto más presencia policial de parte de los municipales, pero yo creo que sí se requiere que se refuercen más estos operativos, que haya más elementos. Definitivamente se necesitan más elementos. Ahora, con los nuevos cuadrantes que se han implementado aquí en el Centro Histórico, que se dividió en 11 cuadrantes, se ha visto un poco más de presencia policiaca, pero yo creo que se necesita todavía más para inhibir delitos. Afirmó que ha habido agresiones en contra de peatones. Porque sigue habiendo robos, tanto a los negocios como a las casas de habitación, y bueno, gente que ha sido también peatones que han sido agredidos o golpeados o molestados, a veces durante el día. Entonces, yo creo que sí se necesita redoblar los esfuerzos, y que haya más coordinación entre la policía estatal y la policía municipal. Además, dijo que la idea es evitar que la gente sea afectada en su patrimonio o físicamente. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.